¿Está muerto? ¿En dónde has caído, Icky? Imexporta presentó Los Caballeros del Zodíaco Icky ha caído dentro de un invierno Posiblemente ha caído dentro del averno O tal vez de Asura No esperaba que fuera tan lejos como Virgo Pero este será el fin de Seiya Shaka nunca perderá Aun cuando el cielo se volcara Nunca perderá El alba ha llegado No puede ser que Shaka Kitty En verdad siento tanta lástima por ella No Si ella debe llegar a tiempo Debe hacerlo, ¿no es así? La misión más importante para los caballeros Es que ellos deberán proteger a Atena Sin ellos los Caballeros Dorados Seguramente regresarán, Kitty Tienes razón El fuego en Virgo se extinguirá muy pronto Solo tendremos seis horas más Como Seiya, Shiro, Yoga, Shono La vida de Atena depende de sus siete sentidos Todo ha terminado para ti ¡Ave, Feli! No No puedo creerlo Aún sigue vivo Después de mi seis, Samsara ¿Acaso es inmortal como su nombre? Parece que ni el fuego infernal Ni el Asura pudieron detenerme Por lo que me echaron a puntapiés ¡Seiya! ¡Ayoria, el Caballero Dorado Está bajo el control De la diabólica ilusión Del gran maestro! ¿Qué dices? No puede romper el hechizo Hasta que bate a alguien personalmente Ahora entiendo su actitud ¡Deprisa! Yo me haré cargo de él ¡Escapa! Casios Suéltame ¡No! ¡Seiya, corre! ¡Casios! ¡Ya basta! ¡Shina! ¡Seiya, ¿qué esperas? ¡Ungue! ¡Ungue! ¡Pero, Casios! ¡Casios! ¡No me subestimes! ¡Casios! Aquí voy, Seiya A un lado, Casios No tengo nada en contra tuya ¡Obedece! No, no te dejaré ir Hasta que seas tú mismo ¡Entonces tú vas a morir primero! ¡Casios! 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 ¿Por qué hiciste esto? Ya te lo dije Aioria no puede romper el hechizo Hasta que alguien muera ante sus ojos Pero esa no es razón para que tú mueras Pero si tú mueres Alguien estará muy triste ¿Qué? Ya te dije que no lo hice por ti, Seiya Me destrozaría el corazón verla sufrir No podría soportarlo Ella era mi musa inspiradora ¡Qué gracioso! Descubrir que puedo llorar ¡Casios! ¡Déjame en paz! ¡No quiero que me sujetes así! Seiya Me ahorras mucho trabajo Acabaré con ustedes dos juntos ¡Plasma de relámpago! ¡Oh! 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 ¡Demonios! ¡Casios! ¡Casios! Amigo No te rindas ahora ¡Casios! ¡Casios! ¡Por favor! ¡Sobrevive! Genia ¡Casios! ¡Casios! ¡No! ¡Casios! 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 ¡Ayoria! ¡Ayoria! ¿Qué me pasó? Veo que al fin se ha roto el hechizo Pero Casios 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 Amigo mío, ahora llegó la hora de que te conviertas en una estrella y protejas a Gina Casios ¿Dónde está Casios? Lo comprendo No sabía que iba a dejarse matar Se sacrificó por ella Y para sacarme del hechizo Gracias Casios, me salvaste la vida Casios Tu muerte no será en vano Crucen las doce casas del Zodíaco Donde están los caballeros dorados Y salven a Atena Quien ha caído por una flecha del mal Seiya El único que llegó hasta la quinta casa Había estado en peligro por Ayoria Quien tenía su cerebro controlado Por la ilusión diabólica de Arlet En esa ocasión Shiryu y Shun fueron detenidos por Casios En la entrada de la quinta casa Casios llegó inesperadamente a rescatar a Seiya Quien estaba desamparado Contra el plasma relámpago de Ayoria Ofrendando su propia vida Para salvar a Seiya Hoy presentamos Icky El ave penicidado El ave penicidado El ave penicidado